El viajero y el turista Nos movemos sin importar el cómo Simplemente nos movemos Porque así tiene que ser Dormir, levantarse, desayunar, algo rápido antes de ir a trabajar Volver a tu casa y encender alguna pantalla a mano Que nos permita olvidarnos de todo hasta la hora de ir a dormir Y así se pasa la vida Y así se pasan los viajes Sin la posibilidad de parar un segundo Y mirar donde estás parado Hay gente que está pendiente obviamente de cómo llegar al destino Y otro quizás Que está buscando la vuelta de cómo disfrutar el camino ¿Pensaste alguna vez cuánta gente se cruza en tu viaje? ¿Cuántas historias se cruzan con tus sueños? ¿Cuántas veces te pasó que la vida pasa frente a tuyo sin que te des un poco cuenta por qué? Estamos preocupados por el destino Siempre por el puntaje que tendrá el lugar a lo cual vamos Por la cantidad de likes que tendremos Y nos odiamos muchas veces que quizás la vida te está tirando un centro y vos se dices ahí Con la cabeza contra la ventana mirando cómo vas a algún lado Vaya a saber a dónde De hecho, ni vos ya recordás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!